Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Andrés y actualmente estoy acumulando mi carrera como ingeniero de alimentos. Junto a mi padre les vamos a dar a conocer cómo es el maravilloso proceso artesanal de la obtención de la miel de la caña de azúcar. Así que sin más, empecemos. Ok, como materia prima tenemos la caña, la cual es cuidadosamente cortada y transportada hasta el trapiche, en donde se procede con el siguiente paso que es la molienda. La molienda es una etapa del proceso que consiste en la trituración de la caña, con el fin de extraer la mayor cantidad de zumo o jugo de la misma. Comúnmente este jugo se denomina guarapo. Una vez extraído el guarapo, la siguiente etapa es la concentración, la cual se realiza en un horno con elevadas temperaturas, en la cual se procede a evaporar la mayor cantidad de agua que existe en el jugo de la caña. Las etapas que se realizan antes de la concentración son la filtración, la cual se realiza con el fin de remover la mayor cantidad de impurezas posibles del jugo de la caña. La siguiente etapa es la remoción de impurezas, en la cual sale un subproducto denominado como cachaza. Para esta etapa se precisa de la corteza de un árbol, el cual se denomina balzo. Esta es ideal para el proceso, ya que al introducirla en el jugo de caña previamente calentado, esta deja fluir una savia viscosa, la cual es ideal para que todas aquellas partículas que se encuentran allí se adhieran y así se forme como les mencioné anteriormente, se denomina cachaza. Después de un periodo considerable se observa que hay una disminución del volumen total del jugo de la caña, esto gracias a que la mayor cantidad de agua se ha evaporado. Para ello es indispensable que haya una buena fuente de calor, en este caso se emplea lo que es la leña. Bueno, este es el resultado final en el cual podemos observar un producto de excelente calidad, de color rojo oscuro, viscoso, con excelente aroma y sabor. La miel es un producto de gran valor energético y con amplias propiedades nutricionales, si quieres saber más de este producto os invito a que revisen la descripción del video. Ok, espero que les haya gustado, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!